Ella era feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio Tenía el hombre un poco de mal genio, ella se quejaba de que nunca fue tierno Desde hace ya de tres años, recibe cartas de un extraño Cartas llenas de poesías que le han devuelto la alegría ¿Quién te escribía diverso? Bienvenida, ¿quién era? ¿Quién te mandaba flores? Bienvenida Cada nueve de noviembre, como siempre y sin tarjetas Y te mandaba yo un ramito de violencia A veces sueña ella y se imagina Cómo será aquel que a ella tanto la estima Será más bien hombre de pelo o cana Sonrisa abierta y ternura en sus manos ¿Quién será quien sufre en silencio? ¿Quién puede ser su amor secreto? Y ella que no sabe nada, mira a su marido y luego se calla ¿Quién te escribía diverso? Dime, niña, ¿quién era? ¿Quién te mandaba flores? Primavera Cada nueve de noviembre, como siempre y sin tarjetas Y te mandaba yo un ramito de violencia Y cada tarde al volver su esposo Cansado del trabajo, baila, mira, ve reojo No dice nada porque él lo sabe todo Ella es así feliz de cualquier modo Porque él es quien escribe verso Él es su amante, su amor secreto Y ella que no sabe nada, mira a su marido y luego se calla ¿Quién te escribía diverso? Dime, niña, ¿quién era? ¿Quién te mandaba flores? ¿Por qué no era? Cada nueve de noviembre, como siempre y sin tarjetas Te mandaba yo un ramito de violeta Si, laa y 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 La, 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 la... La, 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 la...